Y en teoría estamos en directo, vamos a ver si matamos a Win de una vez Oh que pereza me da tío Mucha pereza tío, matar a Win, de verdad, mucha pereza Ahí estoy, a ver si se me oye ahí todo bien y no da problemas, siempre da problemas Always it has problems Vamos a Win de una vez El koala que lidera Pacma ataca a una vocal de mesa, el mundo today, grandísimo Vale, vamos a intentarlo otra vez Tengo Estus más 5 porque he matado a dos guardianas de fuego que son la bruja aquella de Izalith malvada que había abajo La bruja aquella y la que había en Anor Londo Las he matado y he reforzado su Estus porque yo que sé, a lo mejor me ayudan más a pasármelo No sé, como siempre me he quedado a veces a un piquito de vida, pues no lo sé Veamos qué pasa También me he reforzado esto, el escudo Que es un poco tontería porque tampoco me cubría todo el daño O sea, tendría que reforzar el arma pero para eso tendría que conseguir Eh... escamas de dragón y podría farmearlas en el... Podría farmearlas con el... En el sitio este, en lo de... Oh, en lo de los dragones, en el valle de los dragones Que lo están los dragones esos tan facilitos Que podría farmearla Pero es que me da mucha pereza Quiero matar a Win y ya dejar de olvidarme ya de Art Souls Porque me he quedado... Ostras, ¿qué ha pasado? El internet, tú Otra vez Es que está yendo de un mal Está dando unos problemas ¿Te me calmas? En serio, está dando muchos problemas últimamente el internet No sé por qué, no lo entiendo Pero en plan... Ahora ha vuelto Ahora reconectará Pero... Pero que no... Que se me cae, no sé por qué Es muy raro Pero bueno, hay que joderse Vamos a intentar gastar solo un Estus Antes de llegar allí Es que además, lo he dicho, tío Es que es un rollo tener que llegar hasta allí cada vez Que esto es bonito y tal Pero es que es muy rollo tener que llegar cada vez Tener que pelearse contra los caballeros negros Porque... ¿Qué? ¿Te van a matar? ¿Están aquí para mermarte? No lo sé No lo entiendo A ver, lo entiendo Pero no... No me parece bonito No te caigas, eh No me faltaba eso No me cura entero, eh Tampoco Es que el problema es que gasté Me emocioné mucho de la última vez Y gasté dos de las setas Y dos de la resina pino dorada Y he comprado resina pino negro Pero... Porque win es de fuego No le va a hacer daño al fuego No le va a hacer mucho daño al fuego Le va a dar mucho igual O sea que es un problema bastante grave Porque se me fue la olla Y me puse a gast... Lo que gasté porque estuve... Las dos veces que he gastado la seta He estado a un toque Las dos veces que he gastado la seta He estado a nada de pasármelo Pero... En fin Me mataba O sea es que no... En teoría acabaré haciéndolo Pero es que me da tanta pereza Si acabo pronto Hoy habrá directo de Overwatch Que me apetecía... Me apetece jugarlo Y bueno... Pues lo jugaré Si termino pronto Habrá directo de Overwatch Pero no creo que vaya a terminar pronto Depende de... De... De como me venga Ahora no voy a gastar... Gastaré la resina pino negro Pero ya está A ver si hace algo Pero no... Ahora no voy a gastar lo de la seta Hasta que no esté... En... Más o menos Concienciado de que puedo hacer esto De como hacerlo No le he dado Si, si le he dado Pues no le puedo cubrir de todo Y por detrás no le puedo dar A este hombre le da igual detrás Vale, este es el ataque ese Que me da siempre Porque soy un poco imbécil Y siempre que termino este ataque Me intento curar y me da Vale Ojo Cubre Mira que me lo cargo a la primera Vale, ojo Ojo, ojo, ojo No se me vaya, no se me vaya, eh Pensando Vale, una más Vale, vale, vale Bien, 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 bien Ahora Vale, tengo que curarme Ahora Dos Maravilloso Vale, vale, vale Cúbrete No, me ha cogido Vale, no pasa nada Vale, estoy dando bastante Cúbrete Uno gordo Oh, vale, se ha apartado Uno gordo Vale, oh Oh, vale, vale, vale No ha pasado nada Ha habido uno que por hitbox no me ha dado Vale Me los cubro Perfecto Vale Está nada, está nada, está nada Vale, vale, vale Hay que pensar, eh Sus últimos golpes Son muy poderosos Pero es que me quedo a nada, tío Es que me he quedado a nada Hay que intentarlo No puedo hacer otra cosa Y si lo dejo hoy No me va a apetecer mañana Y tengo que acabarlo Hoy esto termina Sí o sí Vamos que sí Son las 7 casi Porque he estado comprando Son casi las 7 Hasta las 9 tengo yo Para hacer esto, eh No El problema va a ser La curva de no progreso Eso va a ser una risa Porque ahora estoy fresquito Y pienso y tal Pero la curva de no progreso Es un tema interesante Es un tema muy interesante Es que, tío Quitan un montón esto Si no No me puedo liberar Me puedo liberar esos golpes Haciéndole sparray por detrás Pero aún así Es que Uff Mínimo Dos de estos gasto Viniendo para aquí Pero tampoco importa Total Estos siempre me quedo a 10 y algo El problema es que no tengo tiempo Para usar el Estus No que tenga que usarlo Relaja 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 Relájate, tío A win no le puedes dar por detrás Eso está claro No, no El señor de la ceniza No se deja Dar por detrás Es un señor hecho y derecho Tengo que usar también Voy a ver Ahora voy a usar el poder Del escudo Porque este no hace parry Este hace una cosa rara Se llena Se hace como de piedra Pero es que me salía Como que estaba gastándose El escudo Entonces No sé si es De todos los golpes Que me ha dado win O que la cosa esta Gasta el escudo brutalmente Pero en teoría Aumenta tu defensa O sea que si hacemos eso Puede estar interesante Ya ves Me he visto obligado A matar a dos Tías de estas de fuego Para 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 tener más Dos más de estos Que triste A ver Ojo A ver Relaja Esto ha sido una guarrada Venga Hombre Ah Mira está allí el horno La primera llama O sea se ve desde aquí No se ve a win Creo Creo No se Es que antes he visto Mira Ah no Si Si que se le ve No Está allí La primera llama Estará por ahí win Está al fondo En teoría Espera A ver Si me va a dar El hombre este No puedo tirar Un cuchillo Desde aquí Pa Y va ahí Joder Le das en el ojo Y lo matas A ver Queda el del hacha Este es relativamente Complicado Bueno No tanto El problema es el Segundo El problema es el que El segundo es el que más me da O el tercero No se Uno El del puente Que no le puedo pillar por la espalda Y el primero también Tampoco le pido por la espalda Nunca Y ese me da miedo Por el agujero Nada más Este no da miedo Porque enseguida Pías así Si que tampoco No se Me molesta gastar el estus Pero ya digo Si es que Dos de estus Y que maldad Si no Hay algo aquí No he ido por aquí nunca No hay nada Un arma Una espada Que dice Mata win Mata win De un golpe Y tú Joder Vale Vamos a intentarlo otra vez A ver lo del escudo Hace así Y como que me hago de piedra Me sube la defensa Pero por cuanto tiempo O hasta cuando A ver win Cada vez vengo más guapo Cada vez que vengo aquí Vale He fallado Uy No me consume casi nada De estamina Vale Eso me ha dado un montón Vale A cubrirse Es que ahí siempre hay que cubrirse Vale Ahí he fallado Ahí le he dado Vale Se me ha acabado lo del escudo Dura muy poquito A larga distancia Es muy peligroso también Vale Habría que curarse Ahora Bloqueamos estas Una más Vale No curamos Vale Cuando me cure Siempre me va a dar Eso me ha tenido que creer Me tengo que curar Ahora Vale Si me alejo Me hace el ataque Ese a distancia Y entonces Puedo curarme Por el ataque a distancia Lo puedo parar Vale Ese ha sido muy tocho Me va a matar Me mata Bueno Cúbrete Tengo bastante estamina No No Oh Me ha esquivado Este que me ha cogido Vale No No Ostras Mira la vida Vale A cubrirse A cubrirse A cubrirse A cubrirse A cubrirse Que es lo que va a hacer No he estado mirando La vida En ningún momento Eh Oh Oh A la segunda Vale Lo hemos hecho Alma win Señor de la ceniza Gracias a Dios Ay Ahora podemos Encender esto Y molarnos O Eh Decir hasta luego Yo quería decir hasta luego Yo quería irme Yo no quería inmolarme Yo quería irme Pero por donde me voy Ya se no hay que encenderlo Hay que irse por algún lado Para demostrar que somos El señor de la ceniza O sea El nuevo señor de la ceniza ¿Por aquí? No Tiene que ser por donde hemos entrado Pero por donde hemos entrado Ah por allí Vámonos A 10 de estos Me he quedado Madre mía Que bueno soy 102.000 almas Eso es un nivel Poco más Oh Si El final A ver Que episodio más corto No he usado la zeta Cuántas Cuántas erais Cuántas erais Pero no Pero no Pero no Pero no Había una Madre mía de más Pero no había una Que quería Que yo Me quemara Una de las serpientes Quería que yo saliera Por esta puerta Que es lo que acabo de hacer Que es La oscuridad Ahora reinarán Los dragones Y yo seré el rey El dios de la oscuridad Pero No sé ¿Por qué las dos serpientes? Oh Logro desbloqueado Señor oscuro Lo otro será Encender la llama Pues ya está Dark Souls Prepare to the Adoration Edition De Hidetaka Miyazaki Grandísimo juego Me ha encantado Llevo como medio año Jugándolo Y por fin Me lo he pasado Y ahora empezamos La nueva run Que es La nueva run Que empezamos con Todos los objetos Dacapo Y esto ya No sé A lo mejor lo hago No sé Tampoco me apetece Mucho Sabes Es decir No Ahora mismo no Ahora no Ahora no quiero Ahora quiero Jugar al Dark Souls 3 Que me lo voy a comprar Y vamos a hacer Directo de Overwatch Que son las 7 Madre mía Muy pronto aún Así que nada Ahora mismo os veo Terminamos esto Hasta luego Adiós